En el hecho de que uno puede comenzar a padecer una intoxicación alimentaria como tal, ¿no? Por lo tanto, esos son aspectos que uno tiene que tomar en consideración. Hablando de la intoxicación, generalmente, después de servir a la comida, si yo no me la como en las primeras dos horas, ya esa comida prácticamente, yo tengo que reservarla o guardarla inmediatamente en la nevera. Si no es así, ya la tengo que desechar. Y esto es importante reconocerlo por los buffets, porque a veces los buffets están servidos en mucho más tiempo, y entonces eso facilita la colonización por bacterias, y posteriormente entonces, ¡ay, me cayó mal! Y bueno, le cayó mal es porque tuvo una intoxicación, probablemente va a tener náuseas, algo de, puede que no tenga vómitos o lo que es la diarrea, y se le da mal. Quiero hacerme una preguntita.